Cuando fue la última vez que se dejó el amor, cuando dejaron el rey, cuando fue la última vez que te dejaron tanto, que te dejaron el rey, cuando 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 ¡Me dice, brinda! ¡Cuánto! Cuando fuera un día a la vez que te quisiera un canto ¡Cuánto! Cuando te cargó el amor, lo que escogiste en canto ¡Cuánto! Cuando volverás a ser, te caluciste tú ¡Cuánto! A ver, que te cortó! Cuando finales a ser, te cortó un canto ¡Cuánto! Cuando volverás a ser, te cortó un canto ¡Cuánto! Cuando volverás a ser, te cortó un canto ¡Cuánto! Lo tuyo puede intermiterse la melancolía